Y es que Keiko Fujimori no acepte el resultado de las elecciones, empieza a hablar de un fraude que no hubo nunca y por supuesto sus allegados y todo el aparataje que estos movieron han terminado generando o buscando generar incidentes. Primero, a no aceptar los resultados. Segundo, para que el presidente no juramente. Y tercero, para con eso cogotear a los jurados nacionales de elecciones, a la UPI y RENIEC, para que solo puedan, porque ellos saben y son conscientes, ahí sí, de que solo pueden ganar si manejan a los árbitros, como igualito hicieron en el acuerdo 90 y lo comenté aquí en el programa hace unos pocos días. El señor Jorge Montoya ha dicho que los organismos electorales deberán iniciar una investigación y encontrar pruebas sobre fraude electoral. A ver, ¿qué cosa es lo que significa esto? Dice el señor Montoya. Misión cumplida, dice. Comisión investigadora de elecciones 2021 culminó y presentó su impecable trabajo. Pobre señor, ¿no? Que él mismo se alaba. Y entonces aquí aplica ese dicho, ¿no es cierto? Dime lo que te jactas para decir de lo que escaseas, de lo que no tienes. Dice, impecable trabajo. Doscientos mil soles nos ha costado una estupidez manifiesta de este calibre. Agradezco el profesionalismo de cada uno de los miembros de comisiones de asedores investigadores. Ahora le toca al Congreso aprobar las recomendaciones para que los organismos encargados inician las investigaciones y de encontrar pruebas y culpas sean sancionadas con todo el peso de la ley los directos responsables en el jurado, la OPE u otros. La voluntad popular se ve. Imagínense ustedes que gastan doscientos mil soles. Ponen a un manganzón de esta dimensión a investigar un fraude que dice que ha existido y su principal conclusión es que le recomienden a la OMP, al jurado, que investigue y que encuentre pruebas para ver si hubo fraude porque la voluntad popular hay que respetarla. Realmente esto es una vergüenza. Esto es un escándalo. Esto es realmente patético. Esto es realmente bochornoso. Esto es realmente indignante. Es decir, un señor de poco mérito en la política, y entiendo yo en su paso por la Marina porque no se le conoce algo que pueda ser significativo, salvo digamos cuando firmaba lo que Montesinos le ponía a la vista, ¿no? En esto que él dice que era solo un libro de dar cuenta de su presencia en determinados actos públicos, pero que en el fondo sabemos era un sometimiento al manejo arbitrario, brutal del traicionero a la patria, el señor Montesinos, con su aliado Alberto Fujimori, ¿no? Le dan el encargo de que investigue el fraude, se pasa meses, pide ampliación y al final dice, ahora le toca al Congreso aprobar las recomendaciones para que los organismos encargados inicien las investigaciones y de encontrar pruebas y culpas sean sancionadas con todo el peso de la ley a lo dentro de la que nos haya encorado la OMP. Es decir, ¿qué debería salir de una comisión tan exhaustiva y tan impecable como él dice? Elementos que digan, hemos encontrado esto, esto, otro, pasamos esto al Ministerio Público para que investigue porque hemos determinado esta práctica sistemática que atentó contra el voto popular. Y además este comportamiento y el otro, que investiguen y que encuentren las pruebas necesarias. Esto es un aburre, esto es un meme. En eso se ha convertido el señor Montoya y ya ve usted cómo le dan los espacios en los medios de comunicación para, sin ningún tipo de réplica, decir barbaridades de esta naturaleza.